hay una chica que era de brasil que se llamaba mayara y ella era digamos mi pareja en la serie ya pero en realidad era la enamorada de mi amigo andeja vino en la vida real en la vida real ok y era loquísimo porque había una confianza y estaba con él y fui y me dijeron a besa ya no falta uno o hermano éste sí pica que linda es que buen cuerpo la voy a seguir le voy a mandar algo y yo soy más celoso y más podrieto bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir el contenido que con tanto amor creamos para ti desde la computadora desde la tablet desde tu teléfono o desde la comodidad de tu televisor gracias por estar conectado el día de hoy tengo un súper invitado actor de papás rusos llega y se enamora del teatro siendo parte de grandes elencos en grandes puestas escénicas también da un saltillo para la televisión y debuta en así es la vida pasa otro saltillo y está un trampolín a la fama en américa kids actor papá creador productor y un gran ser humano hoy con nosotros sasha oye hermano eso lo voy a poner en mi cd que bien me vende esa no papi por favor pero pero me equivoqué o no 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 para nada hay unas cositas que se me han escapado pero no es que también el currículo era bien largo hemos chameado juntos también sí y de verdad que para mí ha sido un placer poder ver tu crecimiento hemos hecho teatro muchos años era muy yo te vi después de mucho tiempo y no podía creer cómo habías crecido no porque de pronto eras te veamos el estirón yo pensaba que toda la vida iba a ser chato iba a ser chiquitito pero ahí estiré y me quedé bueno felizmente agarramos una talla normal una talla normal y además no solamente eso además que agarraste te afianzaste con la carrera y seguiste que es lo más importante una carrera en un medio tan difícil seguiste y tan cambiante no y sobre todo en estas épocas que el contenido sobre todo ha cambiado muchísimo y ahora hay un espacio para todos qué bárbaro qué bárbaro eso es cierto y qué gusto tenerte aquí pat a mí también me encanta la idea de estar aquí poder conversar poder verte y compartir estas alitas tan picantes bueno te voy a explicar más o menos cómo es la temática del programa vamos a ir comiendo las alitas que son picantes esta es la parte principal vamos aquí es más suavecito los que te dan la bienvenida al programa esta es la parte más picosa osa osa y esto sí es candela pura ya viene con pepo con todo con pepo vienen todos pero esto sí es candela 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 pura excelente esperemos llegar sanos y salvos hasta las últimas salitas sí llegas comes picante sí sí claro sí ceviche claro ceviche bien picante si no en tu casa eres de tacu tacu con tu ajicito sí 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 ajicito con mayonesita siempre un poquito de río con sus papitas pollo la brasa así comes picante mira aquí hemos tenido invitados que han pasado pero como si nada como si comieran las alitas pero con mayonesa esperemos que sea así no y han pasado invitados que sufren yo en particular sufren algunas y ya estás curtido me imagino ni tanto no creas todo el mundo cree que ah ya estás curtido no 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 porque ajá 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 pica pica pero qué te parece si empezamos claro que sí vamos a jugar a divertirnos a conversar a vacilar y a disfrutar esa es a ver arrancamos a ver tiene que ser una mordida así gargatán con amor dale a ver a ver a qué edad fue tu primera vez picante empezamos empezamos de frente claro papi no papito si no me equivoco 16 puede ser por ahí con una chica de tu edad mayor no de la misma edad promo no tu novia no 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 como así como se dio como así como se dio realmente no me no es que me acuerde mucho recuerdo siempre somos así no nos acordamos de eso tan importante es que realmente es importante tú sientes que sí sí para mí sí 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 yo me acuerdo que la primera vez fui corriendo y se lo conté a mi mamá qué divertido no yo la verdad que no bueno yo la verdad vivo solo desde los 15 más o menos yo vivía solo mi mamá bueno mi mamá siempre siempre ha viajado siempre ha tenido sus chambas este en el interior del país por todos lados y yo vivo solo desde los 15 16 más o menos ya vivía solo pero pero sí o sea no 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 recuerdo como algo así súper importante ni algo súper guau ni y tal vez pensándolo bien creo que me hubiese gustado ser más maduro porque era inmadurísimo era era una ladilla de verdad que sí pero pero bien o sea más o menos por ahí por ahí por esas edades va o sea te hubiese gustado esperar un poquito más y de repente estar con con no alguien pasajero sino con una enamorada claro por supuesto sí 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 yo la verdad que soy un soy un hombre de familia entonces este siempre me ha gustado el hecho de compartir con alguien compartir de verdad y estar con una pareja claro sí eso es lo más bonito además de poder tener ese ambiente familiar más 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 que un acto una simple situación yo creo que es este más bonito compartir tener una experiencia pareja un bonito recuerdo un bonito recuerdo y bueno o sea hay gente que 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 viene antes que viene después y simplemente es una experiencia pasajera de la vida no recordarlo como guau un tema icónico hay gente que imagínate en en la cultura peruana sobre todo en nuestra cultura hay mucho del de al chivolo hay que meterlo al campo hay que llevarlo porque si no bueno antes no ahora creo que menos pero pero bueno o sea igual siempre el tío que tiene que llevar a debutar el tío que te lleve claro el amigo del papá o el papá en muchos casos pues no que hasta te obligan ahora ya no creo que no en realidad creo que cada vez nos hemos sensibilizado más hemos crecido y este y somos más conscientes ahora que tenemos la oportunidad de estar en redes y poder manejar nuestra comunicación con todo el mundo creo que creo que hemos cambiado y hemos venido creciendo felizmente ahí andamos en el proceso de ir evolucionando ojalá que no involucionemos más bien pero felizmente qué tal buenas 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 no 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 está bien me gusta está bonito está bien ahora vamos con la otra que es este eso es jalapeño ya es dependiendo yo no puedo decir te va a picar o no no te va a picar es dependiendo de cada uno dale con amor nomás eso es cómo llegaste a américa kids cómo llegué a américa kids bastante curioso la verdad que la primera vez que me llamaron era de la producción de maría pib y timoteo y apenas me llamaron yo dije somos la producción maría pib y timoteo no no me vacila no me gustaba mucho la idea de salir bailando hacer esas cosas y la primera llamada lo chatee y este y recuerdo luego llamaron y me explicaron que no era y todo eso y la verdad me hubiese arrepentido toda mi vida de felizmente me volvieron a llamar porque si no me hubiese arrepentido no no hubiese conocido esa esa experiencia tan bonita no yo llegué porque yo venía haciendo teatro yo estaba con denis y vos en preludio y después del principito este con alejandro rocarrey con luís enrique salacor que también ganan los principitos y me pasaron las dos para el casting fui fabiola arce la productora me recibió me acuerdo que me hicieron bailar este cantar hacer un par de cositas y quedamos no hicimos como un taller bonito nos compenetramos digamos con el grupo y creo que funcionó fue muy bonito la verdad que que fue como como fue bastante bonito la verdad no que me puedan aceptar en un espacio así con con tanta juventud y con tanto talento no la mayoría de los chicos que han estado ahí la rompen y son lo máximo y están en un montón de producciones ahorita bueno tú también la rompiste porque ahí fue como que un trampolín y además también la exposición que te dio el programa fue genial sí o sea era era lindo porque creo que hoy en día no existen esas producciones que duren tanto tiempo que se afiancen tanto al público que el público los quiera tanto marcamos una época en la que podías estar en televisión nosotros estuvimos como siete años creo claro y era bien difícil no se mantenerte una producción y sin parar y todos los sábados de las vidas de los chibolos y de los jóvenes y los adultos que se levantan a ver el programa este para para mí es monstruo no hasta ahora todo el mundo recuerda el programa y por algunas cosas ¿todavía te paran en la calle y te lo recuerdan? sí 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 claro muchas veces américa kids y américa kids y por ahí quedas como américa kids y toda la vida américa kids eso es lo chévere eso es lo chévere porque igual también es tan difícil llegar al corazón de la gente es tan difícil que la gente te recuerde y que te recuerde bien y que te recuerde bonito eso es importante o sea nunca he recibido como alguien muy malcriado o alguien que quiera ofenderme sino más bien he recibido el cariño y la confianza de ir a algún lugar y que me den un trato especial un trato bonito y y poder hacer como ese match con alguien que no conoces y que digas hoy qué bonito que he hecho para merecer que alguien me traten tan bien en la calle eso sí sí solo estoy haciendo mi trabajo y estoy disfrutando eso es eso creo que es el pago lindo lindo el pago máximo sí eso es lo más bonito me gusta a mí también me gusta y también me ha gustado que no le ha picado mucho sí 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 estamos pues mira podemos conversar bien yo también estoy haciendo miedo que acá que el queso pero acabo ya acabo ya acabo ya acabo ya vámonos con esta a ver esta sí se ve picosa de por dónde la echapamos no pero dale duro dale duro hubieron romances en américa kids si no subieron yo nunca tuve ningún romance con nadie no no este bueno cuando empezó américa kids hay una chica que era de brasil que se llamaba mayara y ella era digamos mi pareja en la serie ya pero en realidad era la enamorada de mi amigo andeja viño en la vida real en la vida real ok y era loquísimo porque había una confianza y estaba con él pero yo no o sea la verdad que yo me divertía mucho sabes nunca nunca hubo como algo así de que yo lo que hubiera celos o que yo haya tenido una bronca con alguien por por haber tenido este o por haber compartido este ficción con alguien nunca confundieron roles no jamás 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 no no la relación con él era éramos niños o sea cuando se nos tenía 14 por ahí 15 13 más o menos de los 13 hasta los o 12 si no me equivoco hasta los 19 y con él tampoco nunca tuviste ningún problema no no para nada hoy parte toda la vida hemos compartido hasta vivido con mi pata andrés hemos compartido un montón de cosas alucinantes hemos chambeado juntos en otras cosas pero lindo la verdad que sí nunca yo nunca tuve ningún romance con nadie y que yo sepa ninguno de los chicos entre ellos en verdad este no la verdad que no no que yo sepa ojo claro porque de repente por ahí hubieron algunas cosillas y yo nunca te enteras soy yo para enterarme nunca te enteraste o prefieres guardar silencio no 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 yo los he hecho a todos yo los pongo al centro a todos pero bueno igual también has estado tranquilo dedicado a lo tuyo sí 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 siempre dedicado a lo mío tranquilo sin problemas me gusta lo más bonito ya estamos despidiéndonos por completo de la introducción sí y acabamos con lo candente dale con amor con cariño este sí se ve bien rocotoso no 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 esa cita de tomate no cómo te cambió la vida ser papá oye este sabe más suave primero en realidad me cambió la vida yo siempre quise ser papá de chivolo o sea yo no he vivido con mi papá a los 21 fuiste papá verdad a los 21 fui papá y la verdad que yo siempre quise ser papá siempre quise tener ese contacto se dio no fue algo evidentemente planificado de esa edad no pero sí fue algo lindo no yo siempre sigo muy centrado te soy honesto en mis cosas y en dedicarme a bueno a mi familia mi hija y sacarme la mugre no pero no este la verdad que me cambió un montón me cambió un montón para bien porque siento que es como el impulso que te da para hacer o para abrir tu mente y buscar nuevas cosas nuevas oportunidades nuevas formas de ver la vida y la verdad lindo la verdad que yo soy muy pegado a mi hija y mi hija es muy pegada a mi hija te asustaste en algún momento no 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 para nada porque era muy joven o sea te asusta la idea que a esa edad económica pero si tienes a la familia y a la gente el resto no importa o sea si tienes a la gente unida de tu entorno de familiares es lo más lindo de la vida no sea nunca es más yo siempre lo dije contento y cuando fue la noticia fue algo muy bonito y siempre estuvimos contentos nunca hubo de ambas familias sí de ambas familias por supuesto sí 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 qué bonito porque finalmente a veces cuando son muy jóvenes pasan por por problemas más que nada por la familia que se opone que ponen no que te podría ser tal vez en la experiencia alguno que tenga un hijo con alguien y que no es su pareja y todo esto no yo sí o sea la mamá de mi hija es mi pareja tenemos más de 10 años y para mí la familia siempre lo más importante qué bonito qué bonito porque en realidad eso es al final eso es el sentido de la vida poder estar al lado de la gente que de las personas que tú amas y poder tener una familia unida sí claro eso lo más lindo no sea yo la verdad cuando veo cosas así como familias que que se separan y todo eso de pucha para algunos a veces lo mejor también pero yo cuando me imagino cosas por el estilo yo no o sea yo no puedo yo yo quiero estar con mi familia hay que estar con mi hija quiero quiero que bonito que bonito mensaje además el que acabas de dar a muchas personas porque lo más bonito y lo más importante son los hijos o sea sí por supuesto ver ver cómo los hijos son felices como los hijos disfrutan los momentos con nosotros claro y tú poder disfrutar eso no tiene precio no tiene precio como no tiene precio seguir comiendo alitas picantes así que vamos a darle como todo come que no cuesta sí papi está acá y así empieza lo sabroso sí 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 así que darle con gusto en algún momento te propusieron entrar a algún reality de competencia de verdad que yo no soy muy partícipe de esas cosas creo que hay un espacio para cada uno y para la gente que lo quiera ver y los que no no una vez me acuerdo uno de los chicos producción me llamaron para en latina había uno que era el pelotón y estos de acá combate creo que era no 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 había otro en latina donde estaba la hora huarcayo bienvenida a la tarde y fui me dijeron a besa ya no falta uno o hermano esta sí pica y me invitaron a su mano no puedo ni hablar y fui conversé con los de la producción y todo yo siempre he sido con textura delgada y en el programa siempre buscaban otras cosas no yo me acuerdo que juré rejuré que iba a engordar que iba a entrar la verdad que nunca subí de peso y no entré ni por algo pasan las cosas la verdad que hubiese sido una experiencia divertida en ese tiempo no estaba como marcado en algún programa de televisión o algo y tampoco es que me moría por por entrar algo así simplemente para mí era algo distinto nuevo yo hubiese sido divertido pero por algo pasan las cosas y este seguir con el tema de la actuación y todo ello no o sea de que te sentiste te sentiste tentado pero nunca lo concretaste no sea una reunión pero nunca 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 concretamos pero tú crees que hubieses te hubieses desenvuelto bien en todo ese mundo mira yo te soy honesto tú a mí me pones en cualquier lugar y yo siento que yo me voy a desenvolver y no me voy a quedar claro es una cuestión de actitud y tú sentirte divertido y jugar y aprender pero pero no o sea yo no no siento que hubiese pasado ni mucho ni muy poco simplemente hubiese sido algo pasajero en realidad estoy hablando de algo que nunca pasó y realmente no sé cómo hubiese sido ser parte de una de esas producciones yo era muy chivolo ojo y bueno y en esas producciones también no todos eran chivolos no las personas o sea la gente que estaba ahí era un poco mayor yo sí supe que en algún momento estaban con intenciones de meter actores y de pero bien difícil que los actores se pongan a hacer ejercicios y me encantaba o sea el hecho yo siempre he sido deportista he sido pelotero toda mi vida me encanta el fútbol no puedo vivir sin sin hacer deporte pero pero me cuesta muchísimo el hecho de subir de peso y he estado en gimnasio buen tiempo con buena alimentación año y medio y tres kilos dos kilos en un año y medio decía esto qué difícil que es para mí no hay mucha gente que se mata para bajar de peso y yo quería subir de peso ya finalmente lo dejé fluir y realmente lo importante es estar sano claro y listo y que te quieran como eres hermano porque si te van a poner una condición para que entres a algún lugar por tu físico olvídate eso no es para uno eso es eso es lo que me queda claro a mí no bueno qué bueno que tuviste clara la lección porque finalmente si no es para ti suelta y sigue tu camino y algo va a venir que es para ti que lo vas a disfrutar donde te vas a desenvolver como tú eres muy bien muy bien vamos con la otra mira ya estamos acá ha pasado pero suavecito no la última estaba no es que ya ya empieza ya ya empieza el sabor ya empiezan de verdad y ya empiezan las preguntas también un poquito candelantes obviamente vamos a darle a esta es acá si bien dale con gusto papi eso ajá eres de consumir pornografía te gusta el porno o no la verdad que no 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 por ahí como es hoy en día el contenido que hay en todos lados no me he pegado con la pornografía le he visto alguna vez de chulo sí pero no no soy consumir pornografía no no me no o sea es una ficción que no no es así la no la consumo la respeto hay gente profesional en eso y listo o sea pero yo no y mucho menos teniendo mi pareja teniendo este una familia me parece un poco más complicado no como como entrar en en eso no pero respeto a la gente que le gusta que lo ve y y bueno o sea es eso no 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 soy de consumir no 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 soy de consumir por no la fía la verdad o ni fans por ejemplo no jamás entrado ni fans nunca nunca en mi vida entrado ni fans no tendrías una membresía no sé que en realidad no 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 disfruto mucho de mi pareja disfruto mucho de ella y de nosotros y creo que no necesito o sea no necesito ni ver por una fía ni entrar ni a tinder ni a comprar cosas de de no sé only fans y esas cosas no porque hay que ser honesto yo estoy en un montón de grupos de peloteo de whatsapp y donde hay gente que ni conoces y por ahí lo típico es que reenvían una fotito o un gif o una cosita pero pero ponerme a ver pornografía en un momento en el que yo esté solo no o sea ni mandar tampoco no es tu chunguito de ese no 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 la verdad que no no eres como como muchos hombres que están siguiendo páginas en instagram de mujeres y les dan like que el bikini que es que eso no lo cuento como pornografía no o sea realmente en tiktok en instagram y todo tú pones en no sé en la lupita y bajas y bajas y ves chicas en bikini bailando y listo pero pero así como digamos a esta chica que bien baila que linda es que buen cuerpo la voy a seguir le voy a mandar algo y y algo para mí eso no conmigo por lo menos no va no y mucho menos teniendo pareja no o sea menos que suerte tú te imaginas la cantidad de mujeres que ahorita deben de estar diciendo como quiero a alguien como sasha ahora que si me sueltan hermano se me sale no pero es que de hecho de hecho porque no es tan común escuchar un que un hombre hable así lo que es más común es lo otro no es no yo sí le doy su like y voy que no yo tengo mi cuenta y es que es video y que voy o sea eso es más no más común escuchar es común es bastante común tengo un montón de amigos y en las pichangas y la gente y ahora las pichangas que están quemadas con todo este rollo hermano pero no la verdad que no 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 las pichangas están quemadas ahora hay límites ahora te ponen bien te miden el horario para ver si llegas o no llegas tu esposa es celosa no 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 la verdad que no 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 es celosa bueno porque tampoco le das motivos entonces no tienen no tienen por dónde pero no te ha dicho de que ahora sí te voy a acompañar a los partidos no 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 hermano yo me divierto tanto yo ella sabe que si yo no hago deporte y no tengo ese momento de fogue en mi vida me estreso me enfermo y me va mal me encanta pelotear me encanta voy dos veces por semana mínimo a jugar fútbol porque si no de verdad siento que me enfermo y es el deporte que más me gusta y el que he practicado toda mi vida no bueno y si te conoció así entonces te aceptó así desde siempre entonces sí claro no te dije bueno que no tenga problema porque yo escuchaba muchos amigos que ya no pueden ir a las pichangas yo creo que soy más celoso que definitivamente podrido y todo lo que tú quieras así si yo sí soy como que no sé si por ahí veo que no sé por tirarte una por ahí si veo que alguien constantemente o algo le da su line le da le da le a alguien es alguien conocido y medio como que o sea un like no quiere decir que te use la persona no pero sí sí es que te está escribiendo constantemente y por ahí me acaban pero fuera de eso es confiar en la pareja no sé yo creo que son cosas mías no 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 que crea que ella me va a ser infiel o que ella esté haciendo un plan con alguien no porque si no mejor no estoy con ella no no claro para estar cubriéndose todos los días mejor no pero si eres de con que voy a entrar a ver claro voy a saber un ratito voy a voy a marcar ahí yo también en una manito yo pongo la segunda al costado marcar territorio siempre presente siempre presente sí sí yo soy más celoso yo soy más celoso y más podrido de todas maneras qué es lo que hasta dónde te han llevado tus celos hasta dónde me han llevado mis celos por algo básico podría ser una discusión hay un por qué y por qué se pata y porque el otro pero pero no nunca nunca he llegado como a al nivel de ir a pegarle a alguien o buscar enfrentarme a alguien o sea y si es algo yo voy te escribo y te lo digo si yo creo que no va yo me busco la manera y te escribo y te digo o sea te espero un mensaje mío fijo oye yo qué pasa acá no pero antes de eso pregunta si conversa bien con tu pareja pues no ah o sea eres de armas tomar tampoco es que yo soy yo sí soy celoso hermano yo sí te puedo decir yo sí soy celoso y podrido pero qué bueno que también lo tengas reconocido y también tengas aceptado que es un tema tuyo que no necesariamente es algo que está pasando claro o sea no tiene que ver con que mi pareja me esté siendo infiel o algo sino que de verdad me pudro porque no sé y que también se ve cada cosa y cada día tienes que confiar menos en la gente tú puedes confiar mucho en tu pareja bueno con la que está buena la conversa está buena la conversa qué tal el picante está buena si me han tratado un cariño si ya estaba suavecito acá ya creo que ya no bueno vamos a ver vamos a darle con fe con fe muerte fuerte eso es tiene que morder fuerte también vamos a barrer con qué actriz nacional o internacional te encantaría trabajar con que actriz nacional internacional no sería trabajar nunca lo he pensado sabes no tienes una crush por ahí dualipa hermano me muero por bolipas si me encanta linda sí 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 de chivolo era belinda de chivolo fijo de sea belinda me encantaría ah pero ya ves como no ves porno no viste el vestido de bebé linda ahí tiene su vídeo porque sería así yo por favor no crimen ya por favor compórte ese señor compórte ese bien sí o sea me gustaría realmente no me importaría que sea una persona más que conocida y igual que sea alguien que con el que la pases bien no sea yo he tenido la oportunidad chivolo chambear en el canal y tener pareja porque en américa que es en la academia durante esos años si me cambiaron varias veces de pareja en la ficción pero con contar que te sientas bien que te sientas como y que puedas dar un beso y sentir que pucha que por joder se comió una cebolla un cebichón antes y se pasó un cepillito bacán siempre nunca tenía una escena o algo que tenga que ver con relaciones sexuales o tener una escena íntima más allá del beso pero si me pregunto que me hago la idea de que debería ser un poquito complicado no y creo que entrar en esa confianza con el actor con actriz tiene que ser único único para que tú puedas transmitir realmente eso que quiere el director que quiere el productor y que quiere ver la gente porque al final la gente no le importa si tú te llevas bien o mal o lo que sea la gente quiere ver la historia y quiere verla completa y quiere verla bien y hay muchos casos de protagonistas que son pareja en la ficción y en la vida real no se dice ni el hola o sea ni siquiera se miran imagina gracias a dios nunca he tenido un problema ese no yo tampoco nunca he tenido pero si me ha pasado por ejemplo que en una escena yo estaba grabando una escena media fogosa y era una escena que estábamos grabando después de almuerzo entonces obviamente vas al baño te cepillas por ahí te metes un caramelillo pues no y sigue a grabar y de pronto estábamos en toda la escena y a mi compañera no voy a decir el nombre de ninguna manera pero te está viendo pero te mando un beso y a mi compañera se le sale un eructo y habíamos comido cebolla habíamos comido todos ahí encima se escuchó porque era un eructo en una escena de amor de silencio en pleno beso pero todavía no puede aguantarme la risa la repitieron la mujer se quería morir porque fue un producto de del diafragma o sea no fue que eructó obviamente se quería morir ella salió la yapa nomás pero yo me mataba de risa o sea es que qué vas a hacer qué vas a hacer vacilarte y sabes que lo mejor que te puede pasar en ese momento que la persona que está compartiendo contigo ese ese momento este sea profesional no o sea va décadas de risa todo chongo pero sentir que oye tienes la confianza con esa persona y que vamos para adelante va a salir hermoso va a salir linda nuestra escena si felizmente salió chévere salió salió súper chévere después la escena y obviamente todos nos matamos de risa porque si se afectó se afectó normal como cualquier persona claro o sea como por ahí no sé pues este hermano está grabando y que se te escape un airecito o algo así rochoso yo me imagino algo por el estilo aunque hay actores como mi amigo rodrigo sánchez patiño que lo suelta libremente y encima avisa me voy a cagar y jodió a todo el elenco completo de la escena vámonos mira hay que tener confianza has estado pero al límite y ya estás en la última si esta ultimita también está yo creo que entre esta y esta o esta y esta están así a las más bravas esta la volviste a morder ¿no? si 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 ah mira tú un poquito para conversar estamos hablando picante está con hambre está con hambre está con hambre me empujaba una pachamanca a la olla antes de venir a mí esta sí he estado calladito pero me ha servido de este y la boca ¿y esta de qué es ah? acá si veo harta pepa de charapita puro charapita ¿verdad? ah su madre ¿con venita o sin venita? si hermano mira con su venita con su venita no pero escúchame no la mires porque si la miras te da, te duele, te arde hasta el ojo claro y tienes que darle nomás ya ahí estoy vamos a ver dale así como volvió Karine y Timoteo ¿crees que volvería a América Kids? ahora podrías ser profesora estabas viejo estabas viejo compadre ya creciste sería hermoso la verdad me encantaría me encantaría ver a tantos chicos súper profesionales que están en el medio que la rompen con los que hemos compartido tan bonito que de verdad sí que volvería no lo sé sería algo lindo sí me encantaría sí pasará no tengo ni la más mínima idea sobre todo una producción que es grande ¿no? porque nosotros éramos como 19 por lo menos y cada uno con prioridades y cosas ahorita en la vida está Erick Gavialov Maricelo Eiffio Gustavo Mayer Mariano Sábato Lali Boisueta Raúl Romero Coreógrafo y todos los chicos que que trabajaban con nosotros pero sería hermoso o sea yo creo y soy honesto que desde que nosotros como América Kids salimos de América no hubo un programa que haga el mismo tipo de contenido tan bien manejado con una producción tan linda porque éramos una familia y era una producción una producción que te cuidaba ¿sabes? o sea yo hasta ahora tengo palabras de mi productora Fabiola que hasta ahora las tengo guardadas en mi vida y me sirve muchísimo que siempre dice cuidado piensa bien lo que haces o sea no nos lanzaban tipo una entrevista a un lugar que nos invitaban para para conversar a quemarnos mañana siempre nos cuidaban y nos hacían pensar bien cada cosa que decíamos porque éramos imagen juvenil de un canal grande importante claro y eso era era muy importante y fuera del canal era fuera del canal compórtate no te metas en problemas porque al final el único perjudicado vas a ser tú y te van a eliminar rapidísimo sí porque así es hay que manejar mucho con mucho cuidado la imagen en realidad en esa época empezaban las redes sociales empezaba Facebook creo pero yo me imagino que en esas épocas de la vida es un poquito más difícil porque ahora antes no había alguien que te echaba con el teléfono y daba un cagadón y te grabé y te jodiste no ahora sí ahora sí alguien te graba cualquier cosa siempre hay que tener mucho cuidado y siempre hay que importarse o sea yo creo que depende más que del otro depende uno mismo en cuidar su imagen y cómo se expone ante la gente y ante los grupos sociales ¿no? mientras hablabas Sasha me hiciste hacer un flashback hace por lo menos que eran unos 20 años atrás o un poco más quizás yo me acordaba cuando eras chiquito y estábamos en los ensayos en teatro cómo jodías yo era jodidísimo cómo te divertías yo creo hay un Sasha antes de Chivolo y de etapas muy marcadas en mi vida pero yo creo que el Sasha de Chivolo al Sasha ya adolescente más joven o sea cambié muchísimo en verdad yo era jodidísimo era una aladía yo me acuerdo nosotros trabajamos con Mayra Couto claro ella era parte del elenco de baile y yo me acuerdo que yo la tenía loca Mayra a varios del elenco nos tenías locos la disculpa pero lo jodía todo el mundo andaba de un lado para otro para acá para allá joder vacilar pero al final lo más importante era entrar en escena y hacer tu trabajo de manera profesional compartir y me acuerdo que nosotros teníamos un personaje éramos los malos éramos los malos de la obra y me acuerdo Malulo y tu personaje era tu fuiste para el flashback pero jodido me acuerdo Malulo y tu personaje era divertidísimo me acuerdo Nicolás Fantinato esa producción era de Ricardo Bonilla eso sí me acuerdo por supuesto y muy divertido y ahí yo sí hice mi casting me hice un casting que me hice en la puerta del teatro había una cola me pararon en el escenario me entrevistaron me hicieron cantar bailar todo y quedamos y lindo y Ricardo en esa época hacía musicales muy bonitos él era el que hacía los musicales infantiles más grandes del país de ahí trabajé con él también él veía el circo de Karina y yo fui parte del elenco del circo de Karina trabajé con Karina he hecho circo he hecho teatro ahorita toda mi vida bueno también soy locutor comercial no te miento por lo menos 18 años de mi vida me dedico a la locución y pongo la voz en comerciales todos los años nunca te diría que hasta todos los meses nunca he tenido un tiempo interrumpido en el medio por ahí hay comerciales que tú dices anda esa no es tu voz hermano no te creo y de verdad ahí está la chamba ahí está la chamba esa es la chamba y lo que me gusta de la locución es que le pones la voz a algo tan importante y a un proceso el cual el tuyo es al final o sea ya grabaron ya editaron ya colorizaron y hicieron todo o sea tú vas a poner la voz al final y es una voz que tiene que marcar lo importante que ha sido todo el trabajo para llegar a mostrar al aire y yo creo creo mucho en que la locución y el trabajar en este tipo de cosas hace que tu voz se quede en el subconsciente de las personas por supuesto que sí y por ahí tú conversas con alguien y alguien te trata bien y tú no sabes ni por qué ni nada pero si hay como este pato se me hace conocido me cae bien o algo yo creo que tiene que ver mucho con eso que bueno Sasha la oportunidad que he tenido de poder conversar contigo de verte después de tantos años y de verte ya hecho un hombre hecho derecho y que la vida de verdad te premió con todo lo que tienes papito lindo fuerte las palmas para Sasha papi gracias gracias a ti encantadísimo de verte de compartir y de recordar estos paisajes y estos pasajes de la vida tan bonitos que he tenido de muy joven nada más bonito que que tus recuerdos te roben una sonrisa y con este muchacho yo he tenido muchísimas muchísimas sonrisas muchas gracias ¿qué viene para ti? ¿qué viene? ¿qué viene para mí? bueno yo no tengo ningún proyecto por ahora en televisión ni de contenido digital específicamente trabajar con las redes trabajo en producciones audiovisuales hace mucho tiempo trabajo para marcas para minas hago cosas tan distintas he estado en transmisiones en vivo trabajando para prensa he trabajado en cine y publicidad con temas de audiovisuales con drones trabajo muchísimo con drones mucha gente me conoce por eso también talentosísimo el talento te sobra y te va a sobrar el resto de la vida siempre que tienes las ganas de hacer y si se da la oportunidad de pertenecer nuevamente algún espacio bonito que sea que sea muy bien trabajado encantadísimo estoy seguro que va a llegar de todas maneras porque el arte es mi pasión las comunicaciones son mis es mi carrera que también me gusta pero pero siempre eso bonito del arte lo tengo y siempre espero con ansias que venga algo que de verdad me llene y que pueda compartir con mucho cariño para la gente para el público lo que es para ti tarde, mañana, temprano es tuyo y no hay apuro te deseo lo mejor de la vida los mejores éxitos y mucha paz y amor para ti hermano querido para tu familia también siempre gracias que linda entrevista tú ya sabes lo que tienes que hacer tienes que suscribirte darle a la campanita dejar tu comentario pero sobre todo si te divertiste comparte mándaselo a quien tú más quieras a tu hermano a tu hermana a tu novio a tu novia a tu papá a tu mamá a tu tía a tu primo a todo el mundo conmigo será hasta la próxima semana ya sabes que nos vemos entre días en instagram y en twitter arroba yanoti ay yo arroba yanoti arroba si ni yo se veía cuáles son mis redes sociales arroba soy yanoti paz y amor siempre un abrazo chao chao a tu mamá 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 a tu mamá